La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entre todas las mujeres, María, y bendito es tu fruto, María, el fruto de tus dedos, Jesús, María, tú has creído. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días María, bendita María, tú has creído a la palabra del Señor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!